Muévete, también muévete. Hola. Quedó bien chafa ahí ahorita. Ahorita lo haces otra vez. Hola. Hola. ¿Cómo está? Dile otra vez récord, dile récord porque no lo grabaste bien. Pero así nadie hable, nomás tú, eh. Y también muévete. Hola. Hola, ¿cómo estás? Estoy bien. ¿Cómo te llamas? Andrés. ¿Y tú? Pancho Villa. ¿Cuál es? Vamos a ver cómo quedó. Hola, ¿cómo estás? Estoy bien. ¿Cómo te llamas? Andrés. ¿Y tú? Pancho Villa. Ya, ya, ya. Done, done. Ahí arriba. Done. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?